Y lo que estábamos planteando desde el comienzo del programa, ¿no? Los festivales que va a haber en marzo en nuestra provincia, en nuestro país y obviamente que nuestra ciudad tampoco se escapa. Se viene el Festival Opus 2020 y entre los artistas y las artistas que van a estar en escenario se encuentra ni más ni menos que Patricia Sosa. Estamos en comunicación con ella. Patricia, buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nos escuchás bien? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. La verdad que es un placer poder conversar con vos previo a tu visita a nuestra ciudad. ¿Estuviste hace poquito en Huincar, Renanco? ¿Cómo te recibió el público cordobés? Mirá, el público cordobés es una masa. Siempre está bien predispuesto, alegre. La verdad que me gusta muchísimo ir a tocar a Córdoba. Yo tengo una casita en Córdoba donde me paso algunas vacaciones y todo Córdoba me parece alucinante. De hecho, veíamos un poco espiando tus redes, espiando en el buen sentido, ¿no? Estabas compartiendo unas ricas tortas del paseo de los artesanos, así que estuviste también... ¿Estuviste por acá estos días? Sí, estuve, estuve paseando un poquito. Lo de las tortas me lo quiero olvidar. Mirá, esta semana dieta pura, porque no me va a entrar la ropa para el sábado. Pero me di mis gustos. Más allá justamente de lo estético, el chiste que haces de la ropa, en tu carrera como artista, ¿tenés ciertas rutinas o cuidados con la alimentación, con las bebidas, justamente para poder llegar a tono el fin de semana? Mirá, yo no tomo alcohol, no tomo gas, ningún tipo de gaseosas, porque no hace bien para los cantantes, ¿no? Sobre todo, y después soy absolutamente vegetariana, hace como 20 años, mi alimentación es absolutamente sana, como fritos. Es decir, yo me cuido mucho en lo que es alimentación, ¿no? Creo que el cuerpo humano no debe ser un tacho de basura. Y si revisás la basura de cualquiera, es más o menos parecido a lo que comemos. Entonces hay que cuidarse mucho con eso. Claro. Muchísimo. Y además, ¿y tu herramienta principal, qué es la voz? Claro que sí. Y aparte, mirá, yo tengo una escuela que se llama el Templo de la Voz. El cuerpo es el templo donde habita el único instrumento que no creó el hombre. ¿No es cierto? Y entonces merece un cuidado especial. La voz es una cosa, un don otorgado, lo cual uno tiene que cuidar. Yo soy la custodia. No creo que el don sea mío, sino un don otorgado y que yo tengo que cuidarlo. Creo que pasa por ahí. Patricia, vos sos una artista multigénero. Has arrancado con rock, has hecho blues, soul y ahora te vas al folclore. Entiendo que en tu adolescencia o tu niñez participabas de un grupo de folclore en la escuela. ¿Por qué llegaste a este género? No, mirá, mi mamá es bailarina de folclore, tiene 90 años y sigue con el pañuelito, viste, bailando por ahí porque le encanta, le encanta y bailó toda su vida. Entonces en mi casa siempre se escuchó. En el secundario, cuando yo estaba en el colegio, armamos una banda que se llamaba Grupo Vocal Azurduy y tocábamos. ¿Cómo se llamaba? Disculpame. Grupo Vocal Azurduy. Muy bien. Como Juan Azurduy. Sí. Y entonces, bueno, nada, tocábamos, nos gustaba, yo tocó la guitarra y nos gustó muchísimo. Después, claro, toda mi generación está influida por el rock, obviamente, y yo tomé otro camino sin dejar de cantar las canciones que se cantaban en mi casa, viste, porque en mi casa todo el tiempo estaba eso. Discutían entre mi mamá el folclore y mi papá el roquero. Claro. Y entonces, la cuestión es que la vida me llevó por otros lados, a mí me gusta investigar mucho y un día me llama Ariel Ramírez y fui la cantante de Ariel Ramírez durante dos años. Hermoso. Fue muy extraño que Ariel Ramírez llamara a una cantante que era más conocida por el rock que para ser su cantante, viste. Y como yo con el grupo Vocal Azurduy, hacíamos muchas canciones de la época de Ariel Ramírez, porque en esa época salió Mujeres Argentinas, Cantatas Sudamericanas, viste, La Navidad Nuestra, que son todas obras de Ariel Ramírez, que cantaba Mercedes Sosa. Entonces, claro, para mí era un ídolo total que él me llamara para ser su cantante. Y me llevó a recorrer el mundo y grabé dos discos con él, grabé Mujeres Argentinas y Cantatas Sudamericanas. Pasó el tiempo y un día murió Ariel, me llama Facundo Ramírez, su hijo, que soy muy amiga, un hermano para mí, y me dice, mirá, a papá cumple 50 años la misa criolla, a papá le hubiera gustado que la cantaras vos. Y le digo, pero la misa está hecha para tenor, que es más grave. Me dice, no, vos podés hacerla. Entonces yo me fui a entrenar, graves, me fui a entrenar, y sí, la pude cantar. Y terminamos tocando en el Vaticano con el Papa Francisco. La misa criolla en el Vaticano fue un furor en el mundo. O sea que el folclore a mí siempre me salpicó. La cosa es que yo estaba hace poco por entrar a grabar mi próximo disco. Entonces voy al estudio y estaba el pianista mío, Nacho Abad, y estoy tocando, y él empieza a tocar Valderrama. Y entonces yo me puedo cantar, abrillitas del canal. Y Oscar dijo, ¿y por qué no te elegís las canciones que más te gusten y entramos a grabar ahora? Hicimos un disco en una semana, porque son todas canciones absolutamente populares, que las tengo en mi ADN, que circulan por los inconscientes de todo el país, y que están ahí, que las canté toda la vida. Y bueno, hicimos un disco rapidísimo. No es que me convertí en folclorista. O sea, Ciro es un homenaje al folclore que le hago, como tantas otras cosas. De hecho, vos recién mencionaba las canciones de tu disco, que ya pudimos escuchar algunas en Spotify, por ejemplo. Sí. Y tal cual, son canciones que van a hacer vibrar a muchas generaciones, porque son clásicos del folclore. Mirá, vos sabés que yo hago los recitales con mis canciones, y en el medio empiezo a cantar algunas canciones folclóricas de este último disco, y la gente brama. Y me doy cuenta que ya ven, que seas reggaetonero, del pop, que te escuches el trash metal, lo que sea. Sí. Cuando soy una chacarera, comemos todo en el mismo plato. En argentino. En argentino, claro. Entonces, te sale una raíz, que vos decís, ¿de dónde salió? Claro, es mi raíz, es la raíz de todo. ¿Y cómo te sentís más cómoda? ¿Con el rol de Patricia Sosa, melóica, o te gusta este rol también de folclorista, por llamarlo de alguna forma? Ah, no. A mí me vienen bien todos los roles que me gusten. Porque también en un show puedo salir a cantarte Solo Quiero Rock and Roll y la disfruto mucho. Yo no hago cosas que no me gusten. Me siento comodísima en todas las cosas que yo investigo, me siento comodísima. Mira, el disco con Chucho Valdés fue un disco muy hermoso, muy, muy, muy hermoso, catalogado como uno de los mejores discos en el mundo, ¿viste? Fue una cosa maravillosa que yo me fui a presentar a otros lugares y tocar con uno de los mejores pianistas del mundo. En mi vida había cantado un bolero, yo, y sin embargo, cuando empezamos a tocar esas cosas que el cubano me hacía cantar, no, yo volaba por los aires. Viste, yo creo que los dones tienen que estar al servicio del corazón y no de los prejuicios que muchas veces tiene la gente. No, no, canta rock, nada más. No, 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 canta Solo Folclore. Viste, si el corazón te dicta otra cosa, adelante. De hecho, Patricia, imagínate que uno, si se remonta por ahí a tus orígenes, decimos esta joven setentista que se subió a un escenario de rock, digamos, en la década del 70, también fue... No, de los 80 fue. De los 80. Sí, sí, claro, de los 80. Con la torre es del 82. Claro. Nosotros somos la revelación Buenos Aires Rock 82 y revelación La Falda 83. El otro día, que estaba comiendo mi torta, se aparece un muchacho y me dice, mira, tengo un libro, acabo de ilustrar este libro donde apareces. Le digo, no te puedo creer, me lo muestra y me lo regala y es la historia del Festival La Falda, que es un ícono en Córdoba, ¿no es cierto? Y ahí aparezco yo, no te puedo creer, le dije yo, y aparece toda una historia de lo que es la historia de mi adolescencia. Está todo ahí, está todo, todo en ese libro y me lo viene leyendo esta última semana. Entonces, para mí, cantar también rock, soy la primera mujer en la historia argentina en liderar una banda de rock. Claro, exactamente. Y ese poco además, hace un par de años, volviste a grabar las canciones. Sí, hicimos un discaso que se llama Desde la Torre y otro que está subido en Spotify que se llama Refugio en la Torre, donde también grabé todas las canciones que me gustaban mucho de la torre, lo presentamos en el Luna Park, fue una cosa alucinante. Y bueno, son mías, son canciones que compuse yo, o sea que son mías, nadie me las puede quitar. Ahora, recién cuando también empezamos el programa y le anunciamos a nuestro público que hayamos astronauta con vos, obviamente que pensábamos la cantidad de parejas, la cantidad de momentos que habrán bailado y se habrán abrazado con tus canciones melóicas. ¿Te pasa que la gente te cuenta ese tipo de anécdotas? Sí, no, la cantidad de parejas y de amores que se han generado por esta noche, no me pidas nada. Claro. Viste, yo no sabía que ese tema iba a tener ese éxito, nunca. Me convertí en una artista masiva gracias a esa canción. Exactamente. Claro, entonces, claro, yo decía, tengo toda una historia de rock enorme, impresionante, y un día se me ocurre grabar una balada y tiene este éxito, era una cosa incomprensible para mí. Viste, sin embargo, mirá, la otra vez, hace un tiempo largo, yo estaba por la zona de tribunales y sale un hombre y me grita de la vereda de enfrente, por su culpa me acabo de divorciar. Y yo dije, ¿cómo puede ser? Incluso hoy me explicó, no, no, lo que pasa es que conocí a mi mujer gracias a su canción. Bueno, endulzame los oídos, pero hoy, bueno, fueron 10 años maravillosos y ya lo dio para más. Así que me dio risa porque mirá lo que me gritó desde la vereda de enfrente. Sí, sí, la locurrencia. Pero es verdad que has acompañado a muchas generaciones. Y bueno, y también es verdad, digamos, que me quedé con una frase que vos dijiste, esto de que haces solamente cosas que te gusta hacer. Eso es como una filosofía de vida, ¿no? Sí, por supuesto. Uno aprende a ser feliz, ¿sabes? Yo no creo que la felicidad se encuentre a la vuelta de la esquina. Hay muchas cosas para hacer, para ser feliz. Muchas afirmaciones, muchas maneras de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, el agradecer todos los días, el mirar al otro sabiendo, a ver, qué te va a ofrecer y no qué te va a sacar, ¿no? Saber que todas somos almas en este maravilloso encuentro terrenal que tenemos todos. Sí, yo estudio mucho. Toda esta filosofía de vida la estudio. Ya me fui dos años seguidos a la India tratando, sí, a una universidad de meditación, tratando de buscar el camino de la felicidad. Y te puedo asegurar que se encuentra. Entonces, bueno, desde la alimentación hasta los pensamientos, hasta las acciones, hasta las intenciones, todo hay que enfocarlo en una filosofía de vida para ser feliz. Contame, Patricia, de tu trabajo en el impenetrable chaqueño con las comunidades originarias. ¿Se ha ido participando todavía allí? No, yo hace unos años que ya me retiré, hace dos años que la fundación no está más, pero me metí diez años adentro del impenetrable, haciendo muchísima obra, muchísima obra. Ahora le hemos puesto agua a tres mil personas, ¿viste? He hecho viviendas, los móviles sanitarios siguen entrando al impenetrable porque los médicos siguen trabajando, con tres móviles sanitarios que llevan cuatro consultorios cada uno. Y la verdad que ha sido una experiencia muy movilizadora, muy de encontrarme con el prójimo, a carne viva, muy de saber qué es lo que sucedía en una zona que no conocemos demasiado. Y verlo en carne propia, verlo, verlo. Hola. Sí, acá estoy, te estoy escuchando. Ah, sí, espera un poquito. Sí. ¿Y qué aprendiste vos? Ahí está, ahí está, no, yo apreté un botoncito. Y verlo realmente qué era lo que sucedía, y viste, nadie me contó nada. Entonces, sinceramente, fue una experiencia muy dura, muy dura, pero muy movilizadora, y crecí muchísimo como ser humano. Te preguntabas justamente cuando se cortó, ¿qué aprendiste vos compartiendo con las comunidades originarias? Aprendí fundamentalmente a ordenar las prioridades. Que no todo lo que uno cree que es fundamental, es fundamental. Aprendí que la pobreza extrema está, y que cada uno de nosotros es responsable. Por hacer oídos sordos, por taparse los oídos, por no abrazar al prójimo. Es decir, entonces, cada uno que ponga un granito de arena para que esto no suceda. Claro, y aparte te ha permitido también vincularte con otras organizaciones, por ejemplo, con UNICEF, digamos, has tenido también, me imagino, repercusión con muchos diferentes actores de la sociedad civil. Bueno, sí, muchísimos, muchísimos que trabajan, muchísimos que hacen, y bueno, está bueno eso, porque la solidaridad debe ser contagiosa, ¿sabes? El hacer el bien debe ser contagiosa. Patricia, hace poco fue tu cumpleaños. Entonces, yo te quería preguntar, así como un dato de color, ¿qué fue lo más exótico que te han regalado? Exótico. Bueno, lo que más te haya gustado, lo que más te haya gustado que te hayan regalado. Bueno, mi hija, mirá, me regaló, me pintó ella un mate con pugliese. ¡Guau! Pugliese es como el amuleto de los músicos. Nosotros cuando vemos que pasa algo malo que yo, lo nombramos a pugliese. Como dice Gie con la canción, siempre nombramos a pugliese. Sí, sí. Tombramos a pugliese. Y entonces Marta, que siempre está buscando qué es lo que le hace bien al otro, en vez de regalarme, qué sé yo, una chalina, una crema o lo que sea, se tomó el trabajo de pintarme un mate con pugliese tocando el piano. ¡Guau! No, 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 yo no sé, amuleto de la suerte no, pero siempre estoy rodeada por guías espirituales, converso con ellos, están acá y bueno, salgo a tocar y salgo a la ruta absolutamente protegida. Bueno, Patricia, un gusto hablar con vos. Aprovechamos también para invitar a toda nuestra población, digamos, de la ciudad de Río Cuarto de la región, que se lleguen este sábado al Festival Opus 2020 para compartir una noche de música con vos y otros artistas invitados. ¡Qué lindo! Va a estar hermoso y aparte juro que no van a faltar los hits. Voy a cantar, ¿eh? Dulce menos oídos, Aprender a Volar, también por ahí me mando un solo que rock and roll, los temas del último disco de Folclore, algunos también. Voy a hacer una mezcla de todo. Bueno, Patricia, entonces esperamos verte allí. Muchas gracias por conversar con nosotros. Muchísimas gracias, un beso y un beso a todos. Gracias. Bueno, allí pasaba entonces Patricia Sosa, una reconocida artista nacional que se va a presentar este fin de semana en la ciudad de Río Cuarto. Recuerden que las entradas para el festival pueden conseguirse en Dianfunes al 224. Si les parece, nos vamos a ir a un corte en Punta la M cuando faltan 10 minutos para el final del programa. Con una canción cantada, obviamente, por esta artista, estamos en acción. A veces pienso que todo está perdido y no es así. Lo sé cuando te miro. Alguien sopla mi disfraz, alguien pega, otro se va. Y aunque me vea un poco extravagante mientras la gente se muere de hambre, voy camino a un mundo azul donde no cortan la luz. A veces pienso que todo está perdido. Si estamos en acción, en los clientes desfraz, no existe la razón. No lo sé si acción, en los clientes desfraz, no existe la razón.